Muy buenas a todos mis queridos amigos, aquí están mis chicos en Jibrex Y hoy vamos a probar cositas que me estáis pasando algo Y yo quiero comprobarlo por mi mismo Y es la velocidad máxima que alcanzan algunos vehículos Ahora que tenemos velocímetro, vale Vamos a venir por aquí y vamos a venir a este lugar de aquí Por cierto ya sabéis que está la mochila Que si ponéis ahí chicos Bueno, en cualquier vídeo en la descripción Sale también el link de la mochila Para comprarla que está todo guapa Vuestra mochila de aventuras Del título locazo Y chicos, pues lo dicho, vale Hay gente que me estaba diciendo Locazo, este coche llega tanto Llega no sé qué, no sé Vale, vamos a comprobar Servidor privado Para comprobar tranquilamente A cuánta velocidad llega cada vehículo Y la verdad es que tengo intriga sobre varios Ya sé que todo el mundo queréis que empiece por Madre mía la crem de la crem Pero vamos a probar varios, vale Vamos a probar por ejemplo El Lambo Vale, el Lambo De serie y luego tureado, vale El Lambo de serie, vale Bueno, 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 bueno Ese saltito De serie llega el Lamborghini Y no me lo creo yo Que le cueste llegar a 110 106 7, 8 Vale Si alguien me explica por qué Pasa eso Yo sí lo agradezco Porque vale Creo que sea porque la carretera El desnivel y tal Y está muy bajo el coche Pero es que tela Vale Ya no es el tiempo que tarda Chicos Ya es esto También si alguien me descifra Lo que significa lo de Una Mi Ah, vale No, esto es Vale Tío, en serio El kilometraje que le he hecho Una milla, dos millas Vale, ya lo entiendo Es como si fuese a las millas Pero Claro, es que está En metros por hora Y en millas No en kilómetros Ni en kilómetros por hora Chicos El Lambo de serie No recordaba que fuera tan peste Tan malo De verdad os lo digo Bueno El Lambo de serie Chicos En recta 14, 15, 16 A unos 120 En serio Y tuneado Buah, tuneado es que no le cuesta nada Tuneado no le cuesta nada Chavales Tuneado no le cuesta nada 139 40, 41 Ya no tiene esos errores Que tiene el coche Por lo bajo que es Y se choca con todo Vale, chicos Pues yo creo Yo creo que está bastante bien ¿No? Vamos Vale Vamos, chicos Vamos Vamos Nos ha pasado bien El resalto del peligro Sé que hace bajada Pero no hay recto Para que estabilice Vale, chicos El Lambo yo diría Que te hace unos 160 Tranquilamente O sea Poca broma El Lambo Que te hace una velocidad Decente Así que cuidado Porque el Lambo Se pega Sus buenas velocidades Yo no digo más Pero pega sus buenas velocidades Vale Y ahora Probaríamos Pues ya que hemos probado Un Lambo Vamos a probar algo Que yo creo que está a la altura Vamos a ver El Ferrari ¿No? El Ferrari a la altura del Lambo Ferrari de serie, chicos Brum Pone En vez de poner que también en italiano Y tal Brum Chicos Es que está ultra bajo ¿Vale? El coche se come todo lo que haya Yo diría que va a estar absolutamente a la altura del Lambo Con las dificultades del mapa Pero yo creo que va a estar absolutamente a la altura del Lambo Bueno, como estáis viendo Como estáis viendo Se lo come todo este coche, tío También Eso significa de que el mapeado de Yale Está bastante mal hecho También Porque que se coma estos piquitos tan chiquititos Del mapeado Cuidado, eh Imagino que si mueven un poco de carretera Tienen que mover todo Vale, no se ha comido esto Llega a 30, 31 A lo mejor llega en total a 35, eh Y ahora, chicos, tuneado Y ahora tuneado Vamos para allá El Ferrari tuneado Yo creo que va a ser rollo como el Lambo, eh Que va a dar caña hasta 160 o así, eh Sí, en subida Incluso lo va a superar Es que da igual, chicos Da igual Qué tipo de carretera cojamos Para donde Siempre hay un error en el mapa Siempre en el mapa Un pico como este O como este Que te deshace todo Vale Aquí sé que es bajada Aquí se estabiliza Puede llegar a 200, eh En nuestro Uy, qué guay En nuestra zona En nuestra pista En nuestro eso Llegará a 200 Sí Sí Yo creo que el Lambo versus Ferrari Ha ganado claramente el Ferrari, chicos Ha ganado claramente el Ferrari O sea, está clarísimo La velocidad que ha cogido La velocidad que ha alcanzado Tremendo Chicos, tengo curiosidad Por un vehículo Tengo curiosidad Por un vehículo Vale Qué es Qué es El Vanano Car Cuidado Porque el Vanano Car Tiene pinta de Pillar una buena velocidad Mira, 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 mira O sea, el Vanano Car Lo que pasa es que ahí Se ha desacelerado No sé por qué Pero se ha desacelerado El Vanano Car Tiene buena pinta Mira El Vanano Car Pierde fuerza a 128 En subida En subida, eh En subida Que claro También cuenta un poco La velocidad Porque en bajada Corre más En subida Corre menos Por eso hago yo Esta carretera, vale Porque hace bajada Y aquí ya es plano Vale Aquí se mantiene La velocidad que lleve Ojo porque el Vanano Car Estamos hablando De que se puede meter Quizá en topes de 160, eh No está ni tan mal Y tuneado Y tuneado, chicos Una, dos, free Tuneado Tuneado, mucho cuidado Porque parece que no le cuesta Nada correr, eh Bueno, tuneado El Vanano Car Bueno, el Vanano Car Tuneado Tiene pinta de 190 Quizá, eh Vamos a meternos Un poco más atrás Aquí Para llevar un poco Más de distancia Pero cuidado El Vanano Car Chicos Que tiene una pinta Muy considerablemente buena Me está sorprendiendo Claro Sin velocímetro Tú ves una cosa Pero con velocímetro Claro Ya son los saltos que da Ya son los saltos que da Ah, son los saltos que da Y el Vanano Car Da muchos saltos De ese estilo Pues cuidado con el Vanano Car Chicos Porque Lo veo, eh Porque lo veo Lo veo y mucho Así que nada No me voy a liar mucho más Lo voy a dejar por aquí Comprobando velocidades Chicos Y Nada Vanano Car Is coming O sea Ha pillado una muy buena velocidad El Vanano Car Cosa que parecía Que iba a ir más lento Lo que no sé Es si irá más lento Con tres personas subidas Con menos gente Con más gente No lo sé eso ¿Vale? No estoy del todo seguro Pero bueno chicos Vamos a hacer luego Un poco de contrato ¿Vale? Y bueno Vamos a ver si hacemos cositas Así que No me lío mucho más Y me despido aquí chicos Nos vemos En siguientes videitos chicos Chaito 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 Y recordad suscribiros Y todo eso Sed buenos Chaito 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 ¡Gracias!